Hola, soy Alexis Vidal, de profesión ingeniero agrónomo. Llevo ya en este tema del bonsai más de 40 años, cuando en 1971, mientras estudiaba agronomía, conocí a una japonesa, el cual después salió la conversación de que en Japón existían los bonsai. Tema que hasta ese momento yo ni siquiera sabía que existían, ni mis profesores tampoco sabían. Por lo tanto, esa palabra bonsai empezó a ser manejada en Chile desde ese tiempo y puedo decir que yo fui el introductor de ese conocimiento en Chile. Posteriormente trajo unos libros de Japón y empecé a traducirlos. Como yo estaba estudiando, conocía mucho el tema ya de trasplante, de riego, de enfermedades, de poda, fertilización. Por lo tanto, fue más fácil para mí hacer estas plantitas. Y realmente digo plantitas porque en un comienzo hice plantitas, que eran arbolitos chicos, ¿ya? Porque por tanto por la poda, por el manejo del despunte. Pero después, en el año 73, me casé con la japonesa. Fui el año 81, o sea, ya habían pasado como 10 años, recién por primera vez a Japón, ya estaba titulado, pensando que yo sabía mucho de bonsai. Cuando llegué allá a Japón, hablé con el maestro, me dijo que no, que yo realmente estaba en ese momento haciendo plantitas chicas, arbolitos chicos, no bonsai. Y me empezó ahí a explicar el tema de que el bonsai es realmente la forma que toman los árboles. Es el sentir la naturaleza, como el peso de la nieve, la caída de rayos, ya la fuerza del viento, el peso de la nieve en las ramas, lo que va logrando la belleza de un bonsai. No es dejarlo chico, dejarlo chico realmente, cualquier persona que sepa un poquito de poda, lo puede hacer. Hacer una cosita así, listo. Yo hasta en forma, digo, hasta un monito, si ustedes lo enseñan a hacer podas, puede agarrar una tijera y va haciendo cosas así. Pero realmente eso jamás va a ser un bonsai, porque el bonsai es arte, es lograr que la planta tome forma a través de sus manos, pero uno se convierte en el viento, uno es rayo, uno es peso de nieve. Y en base a eso, desarrolla el arte. Es como hacer una pintura. Cualquiera puede hacer un cuadro, pero hacer un cuadro con características bonitas, ya esa es otra cosa. Esto dentro del tema de la arte estaría más cercano a la escultura. Pero la diferencia con la escultura es que la escultura se terminó y se acabó. A la pietá nadie le va a hacer ninguna otra cosa más. Al David nadie más le va a hacer ninguna otra cosa más. En cambio esto, sí, a través del tiempo, se puede ir mejorando. Y eso es lo valioso en los años que tiene un bonsai. No porque tenga años realmente, sino que es porque esos años bien manejados lo convierten en una obra de arte. Entonces, aquí yo tengo mis plantas, en las que voy exhibiendo. Aquí viene gente a tomar clases, viene gente a hacer talleres, a dejarme plantas en mantención, sobre todo en verano. Algo aprovecho de decir en este momento, si tienen un bonsai, no lo dejen en cuidado de cualquier persona. Traten de que, si se los va a cuidar alguien, que esa persona que se los cuide, sepa del bonsai. No dejarlo así nomás, porque la tía que tiene un ficus tan bonito, que lo sabe manejar el filodendro, en general les digo, esas son las principales asesinas del bonsai, porque manejan el bonsai a su ritmo del ficus. No al ritmo del bonsai, en el que en verano regalo todos los días, mantenerlo afuera, que le dé la iluminación, pero que no se caldee con el sol, etc. Entonces, lo mejor es dejarlo en alguna parte, donde sepan del cuidado del bonsai, o algún amigo que sepa cuidar sus propios bonsai. Ahí van a tener un éxito seguro. Bueno, entonces los árboles están aquí, ya ahí hay diferentes arbolitos, ¿no es cierto?, que son de mi colección. Yo el vivero lo tengo en granero. Aquí es solamente una sala de exhibición. Hago las clases también, como les dije, demostraciones, talleres. Entonces, cada árbol, este por ejemplo, es un árbol que demuestra como cayó un rayo. Ya entonces la planta quedó viva por este lado nada más. Esta parte. Y esta otra parte es la sección muerta. Aquí tenemos un bosque. ¿Ven esos árboles que están uno al lado de otro? Este es un pino. Este es un pino negro que es uno de los buenos árboles que sirven para hacer bonsai. Este, sonarse, también sonarse, muy añosos, con más de 40 años ya de trabajo. Este otro. Este, un olmochino. Este es un olmo japonés. Otro pino negro. Si no hay espacio, pueden hacer arbolitos chicos como este. Son tan bonitos y tan significativos como un árbol grande. Lo único que hay que tener cuidado nomás es que el riego. Son mucho más exigentes en el riego porque como tiene un envase chiquito se dilata muy fácil. Pero igual. Hay árboles muy bonitos. ¿Ven? La gracia es ese, el doblez que tiene en el tronco. y tenemos un pino negro. También. Y así. Así que les digo, también pueden partir con árboles chiquititos y los van manejando. para llegar a esto se parte con una plantita como esta en la cual se maneja, se poda, se puede ir poniendo alambre para ir doblando y dándole toda la ortopedia que la planta requiere para que tenga una bonita formación y no sea un palo con ramas nomás. Sino a que tenga una curvatura. Y ahí hay varias plantas. ¿Ven? Ese también. Se van doblando, se van curvando para que sea más bonita. O sea, todas estas plantas bien manejadas pueden pasar a ser una buena planta como las que les dije yo anteriormente. Y en eso consiste la producción. O sea, ver que tú puedes hacer algo claro, con un conocimiento exiguo en un comienzo. Pero en la medida que te vayas adiestrando en el tema y vayas conociendo las características de un bonsai puedes ir haciéndolo y manejándolo tú. Y ahí está la satisfacción. Ahí seguimos viendo. Hay diferentes arbolitos. Ahí vienen otros muy buenos. Este es un krategu. Krategu piracansa. Estos frutitos se van a poner rojos después en el otoño. Ahí tenemos árboles. Seguimos con los arces. Este es un yunípero. También ya como que el viento lo está tirando para el lado. ahí tenemos un copros maquirqui en el cual el peso de la lluvia o de la nieve lo deja así achaparrado. una azalea que es muy bonita con sus flores. Otro copros maquirqui ondulado con las ramas caídas y aplastado. y ahí como ven estudiando la forma de los árboles. Lo importante es estudiar la forma de los árboles. Por lo tanto una clase fundamental de hacer. el que no recibe clases autodidacta realmente no llega a ninguna parte. A mí me pasó. Yo como ingeniero agrónomo creía que en Japón poco menos que le iban a enseñar a los japoneses hacer bonsai. Ridículo. Cuando llegué allá claro sabía hacer árboles chicos pero de bonsai realmente no sabía nada. Otra cosa importante las especies cuando quieran aprender bonsai vean qué especies son las mejores. son muy poquitas las plantas que sirven para hacer bonsai. Contaditas. La mayoría no sirve. De que ves o de higuera palmera etc. Olvídalo. Nunca van a lograr hacer una cosa buena aunque pase mucho tiempo. Entonces no partan haciendo árboles de cualquier cosa porque realmente no van a llegar a ningún puerto. Y si parten de un árbol que sí sirve y otro que no sirve van a ver que al cabo de un cierto tiempo el árbol que sí sirve como los arce los yuníperos los pinos llegan a tener una presentación buena y en cambio el otro no va a tener nunca una buena presentación. ¿Y por qué no va a tener buena presentación? Porque primero tienen hoja grande tienen tallos que son muy gruesos tienen características del árbol que no son tan bellas. Entonces esa característica que es fundamental en este asunto del bonsai porque el bonsai es arte es arte visual no sirve para poder lograr algo bonito tienen que trabajar con la planta adecuada. Bien continuando los invito a ver algo que son un video importante que son los pre-bonsai estas plantas son las que la gente usa en mis clases para formar futuros bonsai algunos son chiquitos como este que ya está alambrado y va a ser muy bonito después este que también va a ser bueno en un futuro esto es chiquito para ser pequeño ya ahí tienen otro un yunípero también que cuando se llene aquí va a ser bueno pinos negros el único productor realmente de pre-bonsai de pinos negros es aquí el jardín kioto ya no es palo ya tiene curvas ya tiene forma ya están saliendo los brotes este va a ser muy bueno después va a ser más o menos así como eso cuando se puede importante la colocación de alambre para darle forma a la planta ya tenemos más como si inicia seguimos con los plantegos aquí tienen plantegos piracansa este ya arsa caede otro piracansa lo importante es que tienen forma de tronco no son palos ahí ven no es un palo que sale con rama sino que sale con curva desde chico así porque se le dio la forma antes cuando estaba blandito todavía se le da forma y quedan así en otro miren después este se va a poder aquí va a ser un pequeñito no más que eso pero va a ser muy bueno este no se desesperen de tener un árbol centenario no vale la pena ahí seguimos con otros arbolillos este primero vamos a hacer una poda después para demostrarlo y yo creo que hasta ahí estaría la presentación de este tema los invito a que se inscriban en este canal a que pongan me gusta para que a su vez se promocione más y otras personas tengan la oportunidad de escuchar esta conversación que le he hecho a ustedes y cualquier consulta en los comentarios de youtube y y Gracias por ver el video.